Música ¿Y qué pasa gente del canal? Yo soy Ria, aquí estamos en un nuevo video Y estamos en League of Legends Otra vez en los mejores momentos Eh, así que vamos a ver qué pasa Wow, 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 ahí están cargando 12 personas Eso no es legal, eso es un hack, un hack No, 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 no es ningún hack Esto es HACKSACK ¿Cómo? Oh, que hexakill chingada madre Ah, ¿y qué es eso? Pues nada, hexakill es un modo de juego Donde cada equipo tiene 6 integrantes En vez de 5 y juegan en el mapa Del bosque retorcido Ya sabes, ¿no? 12 imbéciles Matándose en un mapa de 3 contra 3 Así que nada, vamos a darle inicio A esto Corre Corre Por el nene Por el nene Y ya está Y ya está Y ya está Ven pa' acá, ven pa' acá, nene Pero alguien dele, por favor Bien, bien, bien Y ahora nos vamos Venga, por la arañota Flash del poder Toma, ya Soy un desmadre No, no lo agarramos a ese Bueno, pues a la araña Ya está Es gratis Al fin que veis la tanquea Al fin que veis la tanquea A ver, a ver, a ver Casi muere Esa puta Uy Eh, nadie vio nada Venga Corre, vencita Ándala Osa, Sonia Sigue peleando Ahí, vamos, vamos, vamos Ya murió Muy bien Ven pa' acá, sabrosa Alguien, ayúdeme, cabrones Venga, vámonos Buenas noches Que me mata bardo, hijo de puta No, no pasa nada aquí Venga Tú también te damos Maldito cocodrilo de mierda Venga, voy ¡Wow! ¡Lo jalé! Ven acá, maricón Corre Ah, no, ya ganamos Muy bien Muy bien Y así fue Y ahora sí El momento esperado ¿Qué fue lo que pasó en esa escena? Si adivinaste Pon aquí en los comentarios Si no Pues también, ni modo De relate Smokeweed Every day Smokeweed Every day ¡Suscríbete!